El Colegio de Abogados de la República Dominicana depositó ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 155-17 sobre lavado de activos. Miguel Surún Hernández explicó que con esta legislación se vulnera el trabajo de los profesionales del derecho en su artículo 33, literal E, en el que se pide a cada profesional tener información de cada cliente. Solamente estamos procediendo por la acción directa en inconstitucionalidad. Estamos además en los próximos días sometiendo un recurso administrativo por ante la Dirección General de Impuestos Internos para que derogue la resolución 1-18, la 2, la 3, la 4 y la 5, que establece un supuesto reglamento que perjudica de manera considerable el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Los entes privados son intocables en todo Estado democrático, en todo Estado social y de derecho. Hernández anunció que en los próximos días llevarán una instancia contra la Dirección General de Impuestos Internos.